Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo que tanto se concede el uso de la palabra al diputado Vladimir Parra Barragán para que inicie con la lectura de los términos aprobados. Con su permiso, presidenta. Acuerdo parlamentario. Primero, se aprueba proponer a la Asamblea la reconformación en la integración de las comisiones legislativas permanentes de la 59ª Legislatura del Congreso del Estado para quedar como sigue. Primero, Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. Presidente, diputada Blancalivier Rodríguez Osorio. Secretaria, diputada Araceli García Muro. Secretaria, diputada Ana Karen Hernández Aceves. Segundo, Comisión de Responsabilidades. Presidente, diputado Arturo García Arias. Secretario, diputado Vladimir Parra Barragán. Secretario, Francisco Javier Rodríguez García. Secretaria, vocal, diputado Guillermo Toscano Reyes. Vocal, diputada Ana Karen Hernández Aceves. Comisión de Educación y Cultura. Presidente, diputada Rosalba Faría Tlarios. Secretario, diputada Araceli García Muro. Secretario, diputada María Remedios Olivera Orozco. Vocal, diputada María Guadalupe Berber Corona. Vocal, diputada Ana Karen Hernández Aceves. Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental. Presidente, diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Secretario, diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Secretario, diputada Alma Lizeth Anaya Mejía. Comisión de Salud y Bienestar Social. Presidente, diputado Guillermo Toscano Reyes. Secretario, diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Secretario, diputada Araceli García Muro. Vocal, diputada Gretel Cullen Jaime. Vocal, diputada Lizeth Rodríguez Soriano. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Presidente, diputado Arturo García Arias. Secretario, diputada Rosalba Farías Larios. Secretario, diputado Guillermo Toscano Reyes. Vocal, diputado Vladimir Parra Barragán. Vocal, diputado Luis Fernando Antero Valle. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Presidente, diputado Julio Anguiano Urbina. Secretario, diputado Guillermo Toscano Reyes. Secretario, diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Vocal, diputada Ana Karen Hernández Aceves. Vocal, diputado Arturo García Arias. Comisión de Seguridad Pública. Presidente, diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Secretario, diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Secretario, diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Comisión de Prevención y Reinserción Social. Presidente, diputada Lisset Rodríguez Soriano. Secretario, diputada María Guadalupe Berber Corona. Secretario, diputada María Remedios Olivera Orozco. Comisión de Planeación y Turismo. Diputado Luis Rogelio Salina Sánchez. Secretario, diputado Julio Anguiano Urbina. Secretario, diputada María Guadalupe Berber Corona. Vocal, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Vocal, diputada Gretel Cullin Jaime. Comisión de Desarrollo Rural Fomento Agropecuario y Pesquero. Presidente, diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Secretario, diputado Luis Rogelio Salina Sánchez. Secretario, diputada Ana María Sánchez Landa. Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas. Presidente, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Secretario, diputada Ana María Sánchez Landa. Secretario, diputado Luis Rogelio Salina Sánchez. Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. Presidente, diputada María Remedios Olivera Orozco. Secretario, diputada Araceli García Muro. Secretaria, diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Vocal, diputada María Guadalupe Berber Corona. Vocal, diputada Rosalba Farías Larios. Vocal, diputada Gretel Cullin Jaime. Vocal, diputado Vladimir Parra Barragán. Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental. Presidente, diputado Carlos César Farías Ramos. Secretario, diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Secretaria, diputada Ana María Sánchez Landa. Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. Presidente, diputada Araceli García Muro. Secretario, diputada Rosalba Farías Larios. Secretario, diputado Arturo García Arias. Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad. Presidente, diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Secretario, diputado Miguel Ángel Sánchez Verdusco. Secretario, diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Comisión de Igualdad y Equidad de Género. Presidente, diputada Ana Karen Hernández Aceves. Secretario, diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Secretario, diputada Ana María Sánchez Landa. Comisión de Economía. Presidente, diputado Luis Fernando Antero Valle. Secretario, diputado Francisco Javier Rodríguez García. Secretario, diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. Presidente, diputada Jazmín García Ramírez. Secretario, diputado Julio Anguiano Urbina. Secretario, diputada Ana María Sánchez Landa. Comisión de Trabajo y Previsión Social. Presidente, diputada María Guadalupe Berber Corona. Secretario, diputada Lizeth Rodríguez Oriano. Secretario, diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Comisión de Vigilancia del Órgano Superior y Auditoría y Fiscalización Gubernamental. Presidente, diputada Ana María Sánchez Landa. Secretario, diputada Ana Karen Hernández Aceves. Secretario, diputado Carlos César Farías Ramos. Vocal, diputada María Remedios Olivera Orozco. Vocal, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Comisión de Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento. Presidente, diputada Alma Lisset Anaya Mejía. Secretario, diputada Lisset Rodríguez Oriano. Secretario, diputado Arturo García Arias. Comisión de Protección Civil. Presidente, diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Secretario, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Secretario, diputada Lisset Rodríguez Soriano. Comisión Estatal Anticorrupción. Presidente, diputada Gretel Cullin Jaime. Secretario, diputado Luis Fernando Antero Valle. Secretario, diputado Francisco Javier Rodríguez García. Vocal, diputada Blanca Libier Rodríguez Osorio. Vocal, diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. Presidente, diputado Francisco Javier Rodríguez García. Secretario, diputada Gretel Cullin Jaime. Secretario, diputada Jazmín García Ramírez. Vocal, diputado Luis Fernando Antero Valle. Vocal, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Segundo, la reconformación de las comisiones legislativas detalladas en el punto que antecede surtirán efectos a partir del día en que la Asamblea del Congreso apruebe el acuerdo que nos ocupa. Tercero, una breza aprobada por la Asamblea, notifíquese el presente acuerdo por conducto de oficialía mayor a las y los diputados integrantes de esta quincuagésima novena legislatura y demás áreas del Congreso del Estado para su conocimiento y demás efectos a que haya lugar. Cuarto, se instruye a la oficialía mayor, a la Contraloría Interna y a la Dirección Jurídica para que apoyen en la entrega y recepción de comisiones a las y los diputados que, con base en el presente acuerdo, entreguen y asuman respectivamente la presidencia de una diversa comisión a la que venían desempeñando hasta la fecha. Propuesta de acuerdo que, una vez analizada y ajustada con base en las observaciones señaladas en las sesiones por diversos legisladores, fue sometida a la consideración de los presentes y fue aprobada por las y los diputados integrantes con derecho a voto en la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica. Atentamente, Colima, Colima, 31 de agosto del 2019, Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, diputado Vladimir Parra Barragán, presidente de la Comisión y Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena, diputado Carlos César Faría Ramos, secretario de la Comisión y coordinador del Grupo Parlamentario del PT, diputado Luis Fernando Antero Valle, vocal de la Comisión y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, diputada María Remedios Olivera Orozco, vocal de la Comisión y diputada única de EMC, diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, secretario de la Comisión y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde, diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, vocal de la Comisión y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, diputada Rosalba Farías Larios, vocal de la Comisión y diputada única del Partido Nueva Alianza. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputado, el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada. Su derecho tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa en el entendido de que, como no hubo artículo reservado, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. Blanca Libier, por la afirmativa. García Arias, por la afirmativa. Araceli García Muro, por la afirmativa. Guillermo Toscano, a favor. Rogelio Salinas, a favor. Jazmín García, en abstención. Claudia Aguirre, en abstención. Carlos Farías, en abstención. Rodríguez, a favor. Santero, por la afirmativa. Greta Alcúlina, a favor. Ana Karen Hernández, a favor. Rodríguez Oriano Lisset, por la afirmativa. Rogelio Rueda, a favor. Remedios Olivera, por la afirmativa. Aunque ya compré mi sacudidor, en abstención. A continuación procede a votar la mesa directiva. Falta algún diputado por votar. ¿Falta algún diputado por votar? A continuación procederá a votar la mesa directiva. Berber Corona, a favor. Julio Anguiano, a favor. Rosalba Farías, a favor. Dieciséis y cuatro en abstención. Le informa usted, diputada presidenta, que se emitieron dieciséis votos a favor del documento que nos ocupa. Le reporto, presidenta diputada, que fueron cuatro abstenciones votadas. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por dieciséis votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría, le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, con fundamento en lo establecido en el párrafo segundo del artículo ciento siete del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se propone a ustedes, señoras y señores diputados, que en esta sesión se abra un espacio solemne en el cual se le tome la protesta de ley a cinco integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la diputada presidenta, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se procederá a tomar la protesta a cinco integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. En consecuencia, en el siguiente punto del orden del día, se designa al diputado Arturo García Arias y a la diputada Remedios Olivera Orozco como integrantes de la Comisión de Cortesía que acompañará al interior de este recinto al licenciado Arnoldo Ochoa González, secretario general de Gobierno y representante personal del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado de Colima. Asimismo, designo al diputado Fernando Antero y a la diputada Lizeth Rodríguez para que acompañen a la magistrada Leticia Chávez Ponce, representante personal del magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En tanto cumplen su cometido las comisiones de cortesía, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos, declaro un receso. Gracias.